Aposta Friends, me acabo de enterar, voy llegando al chisme, o sea, en pocas palabras, llegué tarde. Eso a mí no me gusta, porque a mí no me gusta el chisme. A mí el chisme me encanta. Pero bueno, pues resulta que los sectarios de la minisecta del activismo puro y verdadero ahora son el puerco gobernante del mundo, de la comunidad, del activismo. Háganme el chingado favor. O sea, que ya quieren regularnos. Quieren dar autorización a quien sí puede hacer videos y quien no, o a quienes deberían de seguir las personas y a quienes no. ¿Por qué quieren seguir teniendo el mismo chip sectario? ¿Por qué quieren seguir controlando? ¿Se quedaron con esa mentalidad de ansiasnos frustrados? Ah, porque ahí fue donde a mí me tocó. Que porque yo digo ansiasnos y precursoras y puerco gobernante, no les gustan esas frases que yo utilizo. Pues me viene valiendo tres hectáreas de riata lo que a ustedes les guste o no de lo que yo digo. Por ejemplo, yo no veo sus videos y no los veo porque la verdad me duermen. Yo no consumo contenido que no me gusta, pero tampoco me pongo a hacer videos y a decirle a mis seguidores no vayan a ver a fulanito porque sus videos son súper aburridos. Sí, porque hasta se ponen a hacer videos de tres o cuatro partes tipo broadcasting, ¿eh? Y luego no les miento, su voz es tan lenta y tan aburrida que en serio, en serio, yo no soporto ver esos videos más de cinco minutos. La verdad, mis respetos para sus seguidores y para quienes sí se aguantan esos sermones. Pero ahora resulta que no les gustan los títulos que muchos activistas utilizan que porque son muy amarillistas. O sea, ¿cómo les explico que así funcionan las cosas? Los títulos que llaman la atención son los que atraen a las personas. Por eso es que sus videos no tienen tantas vistas por sus títulos aburridos. Aquí lo que se les ve es la envidia, porque si a ti no te gusta el contenido de X o Y activista, entonces ¿para qué ves sus videos? Nosotros a ustedes ni los pelamos, ni los fumamos, no los vemos, no los molestamos, pero ¿qué tal ustedes a nosotros? Claro, no se pierden nuestros videos, por algo será. A ustedes lo que les gusta es el control, tener a la gente metida en sus minisectas. Y como nosotros no les hacemos caso, los ignoramos la mayor parte del tiempo, eso es lo que les enoja. Pero como yo siempre le digo a mis haters, no sufran, no veas un contenido que no te gusta. Si no te gusta que yo diga precursoras, puerco gobernante, ansiasnos, pues la solución es muy sencilla. Pues no me veas, no veas mis videos, tápate los oídos. Aquí nada es obligatorio. No sabes lo que sufrí viendo tu video hablando de mí y de otros activistas. No sabes la tortura que fue hacer eso. No lo vuelvo a hacer, pero si mis videos te torturan, pues no lo hagas tú tampoco. Creo que aquí ya todos somos adultos y no se vale estar como en la secundaria, en la preparatoria de ¡Ay! No te juntes con fulanito, no te juntes con sultanito. Así se ven ustedes volar envidiosos. Y peor aún, los que primero fueron amigos y luego dieron la espalda y encajaron la apuñalada. Porque hasta eso tienen, ni siquiera saben hablar de frente. No tienen los huevos, los cojones, para decir las cosas de frente. Siempre con su... ¡Ay! No estoy hablando de fulano, pero si le queda el saco, que se lo ponga. ¡Ay! Como caen gordos. No estoy hablando de nadie en particular, pero ya hay varios que se están poniendo el saco. Sí, en serio. ¡Porfa, fucking, por! Todos sabemos de quiénes están hablando. Porque justamente, todos se pusieron a hablar del mismo tema. ¡Qué casualidad, ¿verdad? El colmo de todo es que se quieran burlar de nuestra inteligencia. Así es que, si van a hablar, les invito a que le pongan nombre y apellido. ¿Para qué nos andamos con estas tonterías de sus indirectas pendejas? Porque el objetivo de todos, en especial de ustedes que ya tienen como 20 años haciendo videos, es despertar a las personas, no estar dando el mismo discurso una y otra vez. Porque pareciera que eso es lo que extrañan, dar discursos en las asambleas, en las reuniones, sacar el grupito a predicar. Se ven igual que el puerco gobernante diciendo que ustedes son los únicos que están autorizados para dar el alimento espiritual. Que no deben de buscarlo en otras fuentes. ¡Háganme el chingado favor! Si tú despiertas a las personas con tus discursos retrógrados, sin chiste, sin carisma. ¿Quién soy yo para criticarte, verdad? Pero si me vas a criticar a mí, pues entonces espera que con la vara que mires, serás medido, mijito. Porque eso sí, a ustedes sí les gusta estar de criticones, pero cuando decimos algo de ustedes, ahí sí se ponen de llorones. Aquí no hay reglas y no esperen que todos sigamos sus pasos. Ustedes no son nada, ni nadie, ni llevan la batuta, ni son de renombre o prominentes, ni son más que nadie. Eso sí, siguen siendo sectarios. Así es que Mike Towers, Miguel Torres, como te llames, te invito a que si no te gusta el contenido de algunos activistas, pues no lo veas. Fácil y sencilla es la solución. Y antes de que se me olvide, también en ese video habló de los que ni siquiera han sido testigos de Jehová, pero que hacen activismo. Y se le olvidó que a quienes ustedes llaman el padre del activismo, nunca se bautizó como testigo de Jehová. Así es que hasta sin querer queriendo, la pedrada le cayó a su propio padre, al señor ese que tanto idolatran ustedes como el padre del activismo. Y queriéndonos echar tierra a nosotros, se echaron tierra entre ustedes también. Porque criticó la monetización, criticó que estén pidiendo dinero y criticó todo lo de su grupo íntimo de amigos. O sea que ni entre ustedes se soportan, pero no se dan cuenta. ¿Cómo se puede confiar en alguien que habla así de sus propios amigos, díganme ustedes? Pero bueno, hasta aquí llegó mi reporte, Joaquín. No quisiera yo andar metiendo tanta cizaña, pero esto se me da. Es un talento innato que tengo. Amor y paz, aposta, friends. No sufran por lo que hacen otros. Y acuérdense que a mí no me gusta el chisme, a mí me encanta. El chisme es vida. Y aquí nos vemos muy pronto con más chismes de la secta de los testiguchos de a pie. Las precursoras, los indianos y el puerco gobernante.